Hola, ¿Quieres enviar dinero desde Estados Unidos hacia México pero no sabes qué aplicación utilizar? Pues quédate a ver este video porque con base a estadísticas voy a mostrar qué aplicación te conviene utilizar en 2022, tomando en cuenta el tipo de cambio, comisiones y el método de pago para realizar el envío de dinero. Mi nombre es Rodrigo y en este canal yo ayudo a gente de habla hispana a mejorar su experiencia viviendo en Estados Unidos. Ya había hecho un video donde utilicé estadísticas del gobierno de México y de su programa ¿Quién es quién en el envío de dinero? para poder determinar cuál es la aplicación que te da más por tu dinero, tanto para envíos a ventanilla como depósitos a cuenta. En ese video vimos que la aplicación de U-Link es la que te daba más por tu dinero y puedes utilizar mi link de referido para que te den una tarjeta de regalo con un valor de $20 si envías $100 o más. Sin embargo, estas estadísticas de este programa son de un único día del mes y no toman en cuenta la diferencia de comisiones si utilizas diferentes métodos de pago como una tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Así que en esta ocasión voy a dar datos adicionales para que veas cuál es la que más te conviene, dependiendo de tu caso particular y así puedas tomar la mejor decisión. Si te estás preguntando en qué casos conviene utilizar este tipo de aplicaciones para enviar dinero, en lugar de usar un banco o quizá un exchange de criptomonedas, puedes ver este otro video en mi canal de YouTube. En general, estas aplicaciones o remesadoras ofrecen un balance entre facilidad de uso, el tipo de cambio y las comisiones, por lo menos al momento de hacer este video. Primero, vamos a ver una actualización de las estadísticas del gobierno de México con datos de 2021 y con ello es pronosticar qué aplicación dará los mejores resultados en 2022. Y después te voy a mostrar datos más detallados y con aplicaciones adicionales que yo mismo capturé para ver qué aplicación te conviene utilizar dependiendo del método de pago que tú uses. Así que sin mayor preámbulo, ¡comencemos! Si eres parte de la comunidad hispana en Estados Unidos, te invito a que te suscribas al canal. Esta es la página del programa ¿Quién es quién? en el envío de dinero, que es un programa de la Profeco para determinar qué aplicaciones te dan más por tu dinero. En este otro video que ves en pantalla, puedes ver más información al respecto de este programa, pero son datos del gobierno de México y que son presentados en la mañanera del presidente. Como podemos ver, publican estadísticas para cada mes del año. Así que vamos a ver los datos de noviembre como ejemplo. Aquí podemos ver los resultados para las aplicaciones que te permiten enviar dinero a ventanilla. Es decir, que la persona que recibe el dinero lo puede hacer sin necesidad de tener una cuenta bancaria en México. Ellos lo llaman envío en efectivo. Pero de todas estas aplicaciones, Rea Money Transfer es la única que yo he visto que te permite enviar efectivo como tal. Las otras aplicaciones que he revisado en mi canal, te piden tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Así que si quieres enviar efectivo desde Estados Unidos con Rea Money Transfer, entonces mira este otro video que tengo en mi canal de YouTube. La lámina en pantalla muestra 12 aplicaciones y lista una comisión y un tipo de cambio para un envío de 350 dólares. También muestra el monto promedio en pesos que recibirá la persona en México. Como puedes ver, las aplicaciones ya están ordenadas con la que te da más por tu dinero hasta arriba. Estos datos son únicamente del día primero de noviembre, como podemos ver aquí. Así que este orden cambia prácticamente todos los días. En la siguiente lámina podemos ver el orden de las aplicaciones para depósito a cuenta, donde la persona que recibe el dinero debe de tener una cuenta bancaria en México. Y como puedes observar, el orden de las aplicaciones cambia. En este Excel capturé manualmente los datos de todos los meses que acabamos de ver y los promedie. Yo ya tenía información desde 2020 que utilicé en mi video anterior, así que solamente agregue información de 2021. Y algo de lo que me di cuenta es que dejaron de ingresar datos para VianX y agregaron dos aplicaciones nuevas, como SIGUE y DOLEX. Como estas dos aplicaciones aún no tienen muchas muestras, por ahora las dejé fuera de la comparativa. Otro punto importante es que los cálculos que usaron en 2020 asumieron un envío de 300 dólares y en 2021 lo cambiaron a 350 dólares porque el promedio aumentó. Así que el número no es preciso, pero sí es exacto porque estamos midiendo a todos con la misma vara. Así que para efectos de comparar cuál es el mejor, no debe haber ningún problema. De acuerdo con el promedio de datos otorgados por el Gobierno de México, para envío a ventanilla, las aplicaciones que te dan más por tu dinero son U-Link y RIA Money Transfer. Aquí podemos ver que U-Link te da un promedio de 6,804.57 pesos y RIA te da un promedio de 6,646.10 pesos. En cuanto a depósitos a cuenta, los montos se incrementan, es decir, que la persona en México recibe más dinero si es que tiene una cuenta bancaria en lugar de recogerlo en ventanilla en alguna tienda. En este caso seguimos teniendo a U-Link en primer lugar y a RIA Money Transfer en segundo lugar. Entonces, es en esta parte del video que te diría que utilices mi link de referido para U-Link y tanto a ti como a mí nos regalarán una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares al realizar tu primer envío por arriba de 100 dólares. Solamente que no está muy claro cuál fue el método de pago utilizado y si por ejemplo quisieras pagar con una tarjeta de crédito, pues te van a cobrar comisiones más altas de las que vimos listadas en la página hace rato. Es por eso que en todas estas aplicaciones las comisiones cambian dependiendo del método de pago que utilices. Además, este monto solamente es de un día de cada mes, así que hay 30 posibles muestras adicionales que no se ven reflejadas. Es por esta razón que decidí recopilar información por mi cuenta. Lo primero que hice fue tomar a las aplicaciones ganadoras U-Link y RIA Money Transfer y agregué otras tres aplicaciones en esta comparativa que son WISE, Remitly y VianX o Vian Americas. El app de WISE o TransferWISE, como se llamaba hasta hace algunos meses, lo agregué porque no está catalogada como una remesadora y por lo tanto no la incluyen en las estadísticas que te mostré. Pero WISE es una aplicación muy popular y te permite tener cuentas en muchas divisas diferentes. Además, el tipo de cambio que utiliza es prácticamente el mismo que muestra Google, lo cual es muy útil si quieres enviar dinero en el momento preciso en el que puedes obtener el mejor tipo de cambio. WISE maneja cuentas bancarias locales y esto permite que recibas tu dinero rápidamente. Eso sí, WISE tiene la limitante de que no te deja hacer envíos a ventanilla, así que la persona que recibe el dinero debe de tener una cuenta bancaria forzosamente. A Remitly originalmente la agregué porque pienso que su app es muy intuitiva. Además, si envías más de 500 dólares, entonces no te cobra comisiones. Puedes enviar una notificación de texto al celular de la persona que recibe el dinero y Remitly sí te permite hacer envíos a ventanilla. Dependiendo del método de pago, el envío puede ser de forma express. A Vianix la agregué porque me parece muy práctica de utilizar y ofrece una lista grande de bancos y tiendas como OXXO en los que pueden recoger el dinero. Adicionalmente, en su página comparan su tipo de cambio y comisiones contra otras compañías más populares como MoneyGram y Western Union. Quiero aclarar que cualquiera de estas 5 aplicaciones que decidí comparar son de las mejores en cuanto a comisiones y tipo de cambio. Adicionalmente, si es la primera vez que las utilizas, puedes usar los códigos de promoción que tengo disponibles para cada una de estas aplicaciones que puedes encontrar en la descripción de este video. En la mayoría de los casos te dan un bono o tipo de cambio preferencial por utilizarlas, así que aprovechalos. Podrías inclusive hacer un envío con cada una y usar el código para cada aplicación y así obtener múltiples descuentos. Digo, hay que aprovechar. Lo que vas a ver a continuación es realmente una comparativa minuciosa si te interesa obtener cada centavo extra que puedas al enviar dinero como a mí. Entonces, ¿qué hice para comparar las aplicaciones? Pues realmente es un método muy sencillo. Ingresé a cada aplicación en el mismo momento del día para comparar el tipo de cambio y comisiones que cada una ofrece para enviar dinero en ese momento. Aquí podemos ver que por ejemplo Ulink te permite enviar dinero a varios países y yo seleccioné a México. Y más abajo nos presume que es la aplicación número uno de acuerdo con el programa Quién es quién en el envío de dinero, como ya lo vimos hace rato. También muestra el tipo de cambio que te ofrece en este momento y te pregunta cuál es el monto que vas a enviar. Vamos a ponerle aquí $350 dólares, que por cierto es el monto promedio de una remesa desde Estados Unidos hacia México en 2021. Después te preguntas si es un envío a Ventanilla, Cash Pickup o bien a una cuenta bancaria, Account Credit. Seleccionemos Account Credit y vamos a ver aquí que hay una opción de varios bancos a los que puedes enviar dinero a México. Uno de ellos es Bansefi o bien el Banco del Bienestar. Lo menciono porque este te permite abrir una cuenta en pesos desde Estados Unidos. Tú puedes recoger la tarjeta de débito asociada a esa cuenta en algunos consulados de México en Estados Unidos y tus familiares pueden recoger una tarjeta de débito en una sucursal del Banco del Bienestar en México para que puedan hacer uso del dinero que les envíes. Más información en este otro video. Yo tengo una cuenta en BBVA o Bancomer, así que vamos a seleccionar a BBVA. Y aquí abajo viene la diferencia de las comisiones de las que te hablaba. Para poder enviar estos $350 dólares, tú le tienes que pagar a Ulink $350 dólares. Entonces, ¿cómo se los vas a hacer llegar? A través de una cuenta bancaria tuya, que es una transferencia ACH, entonces te cobrarían una comisión de $2.99 dólares. Si les vas a pagar con una tarjeta de crédito, sería de $3.99 dólares, así como para una tarjeta de débito. Ojo aquí, la diferencia con la de crédito es que a lo mejor tu banco la toma como si fuera una disposición de efectivo y ellos te podrían cobrar una comisión adicional, así que ten cuidado con eso. O también podrías utilizar esto de aquí, que es una Ulink card, y entonces te cobrarían cero comisiones. Esta comisión de $0 dólares es la que toma el gobierno de México en las estadísticas que te mostré al principio. Ulink te ofrece una tarjeta entre débito y prepago en dólares para que realices múltiples envíos, y solamente te cobra una comisión mensual de $4.99 dólares por tener la tarjeta. Entonces, cuando haces este envío, aquí no te cobra, pero sí te cobra una vez al mes. Así que te conviene sacarla si envías dinero dos o más veces al mes. Más información al respecto en mi video de Ulink. Entonces, las estadísticas del gobierno de México no toman en cuenta estos otros métodos de pago, y no solamente cambian para Ulink, sino para todas las otras aplicaciones también. Así que ahora te voy a mostrar los datos que capturé para ir más allá de dichas estadísticas. Si te está gustando el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. En el archivo de Excel que ya habíamos visto, tengo esta otra pestaña de aquí, en la cual yo ingresé los datos para cada una de estas cinco aplicaciones durante 70 días no consecutivos entre octubre y diciembre de 2021. Tenemos entonces la remesadora o aplicación, que son las cinco que ya vimos, el monto a transferir, que son $350 dólares, y las comisiones en dólares que te va a cobrar cada aplicación, dependiendo del método de pago que te utilices. Entonces, como ya vimos, para Ulink, si utilizaras una Ulink Card, no te cobra comisiones. Si utilizas una transferencia bancaria, te cobraría $3 dólares de comisión. Pago con tarjeta de débito o crédito, $3.99 dólares. Y si quisieras usar efectivo, bueno, pues la aplicación que deberías usar es Reamone Transfer. Aquí tenemos entonces el tipo de cambio, que también varía dependiendo del método de pago en algunas de estas aplicaciones, como en Ulink. Por usar la Ulink Card, te da un mejor tipo de cambio que si utilizaras una tarjeta de crédito. Y aquí tenemos los resultados en pesos mexicanos. ¿Qué quiere decir con resultados? Bueno, pues aquí tengo una pequeña fórmula que dice, de los $350 dólares que quiero enviar, restarle las comisiones y multiplícalo por el tipo de cambio. Y esto es el monto que va a obtener la persona en México. Y aquí, como puedes ver, lo hice para cada aplicación. Y pues cada aplicación te da un poquito más, o bueno, un monto diferente, ¿no? La idea es de cada día, durante 70 días, en promedio, cuál fue la que me dio más. Entonces vamos a ver ese promedio o esos resultados de este lado. Aquí lo hice un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces, para envíos a ventanilla, recuerda, la persona en México no requiere tener una cuenta bancaria, por enviar $350 dólares, entonces, U-Link te conviene si utilizas la U-Link Card. Pero de nuevo, aquí no puse la comisión mensual, solamente la del envío. Entonces la tienes que restar de todo esto, pero aún así te convendría si envías más de dos veces al mes. Después tenemos que U-Link también gana si el método de pago es una transferencia bancaria. Es decir, si tienes cuenta de banco en Estados Unidos y así le puedes pagar a U-Link. Si pagas con una tarjeta de débito, entonces la aplicación que te conviene sería Real Money Transfer. Y también si vas a enviar efectivo. Pero si vas a pagar con una tarjeta de crédito, entonces otra vez te conviene utilizar a U-Link. Como puedes ver, si utilizas una tarjeta de crédito, en cualquiera de estas aplicaciones, te van a dar menos por tu dinero. Así que siempre es mejor tratar de utilizar la cuenta bancaria. O en su defecto, una tarjeta de débito. Pero bueno, aquí ya tienes qué aplicación sería la ganadora para envíos a ventanilla con 350 dólares y por método de pago. Ahora vamos a ver qué pasa si incrementamos el monto de envío de 350 dólares a 500 dólares. Entonces, de igual manera, tenemos todos los datos una vez más que también capturé. Y aquí el monto cambió a 501 dólares. ¿Por qué un 501? Porque una de estas aplicaciones me requería tener realmente arriba de 500. Entonces, por eso es 501. Si hay un comentario aquí, Real Money Transfer no me dejaba enviar más de 490 dólares en un envío, por lo menos en el nivel básico en el que yo estoy. Entonces, sí tienes que checar esto para poder enviar más. Pero para efectos de la comparativa, pues es prácticamente los 500 dólares. De todas maneras, te van a dar ese tipo de cambio que viene aquí. Entonces, vamos a ver aquí los resultados. Entonces, para envío esa ventanilla de 500 dólares podemos ver que U-Link gana en todas las categorías excepto la de enviar efectivo porque simplemente pues no te deja enviar en efectivo. Ahí tendrías que usar Riga Money Transfer. Pero mira, aquí realmente podemos ver que U-Link sí te conviene para poder enviar a ventanilla, es decir, que la persona en México no tiene cuenta bancaria un monto arriba de 500 dólares. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque arriba de 500 dólares U-Link no te cobra ningún tipo de comisión. Aquí podemos ver, mira, inclusive si pagarás con la tarjeta de crédito no te cobra comisiones. Así que si puedes pues envía un monto más alto a México y entonces así te van a dar más por tu dinero. No siempre se puede pero a lo mejor es tu escenario. Entonces, esto fue para envíos a ventanilla. ¿Qué pasa entonces con envíos a cuenta bancaria? Vamos a verlo aquí en esta pestaña. En este caso la persona en México tiene una cuenta bancaria y si tú le enviaras 350 dólares a través de una de estas aplicaciones vemos que la que más te conviene es Rea Money Transfer con excepción de la tarjeta de crédito. Si tú vas a pagar con tarjeta de crédito entonces te conviene utilizar U-Link. Pero en general podemos ver que estos montos son más altos que los que veíamos en ventanilla. Entonces, si quieres obtener más por tu dinero deberías hacer una transferencia bancaria. Es decir, que a la persona en México pues sí le convendría tener una cuenta bancaria para que reciba más por su dinero. Y esto hace sentido porque eso quiere decir que el punto de recibo del dinero es decir, estas tiendas Walmart, Oxxo o la que tú quieras no están cobrando esa comisión y entonces ese dinero pues se lo queda a tu familiar en México. Ahora vamos a ver qué pasa si incrementamos este monto a 500 dólares pero todavía enviamos a una cuenta bancaria. De nueva cuenta para transferencias bancarias por un monto de 500 dólares la aplicación que te conviene utilizar sería Rea Money Transfer con excepción del pago con tarjeta de crédito donde Remitly les está ganando a todas las otras aplicaciones. De nuevo, Remitly si mandas más de 500 dólares entonces no te cobra comisiones tampoco y por eso este monto es el que más te da por tu dinero. Para ser honesto tengo algunos ligeros errores en el archivo porque lo hice a mano pero si quieres hacer uso de estos datos puedes encontrar este Excel en mi página de internet rodrigobalirdi.com Te voy a dejar la liga exacta en la descripción del video para que puedas descargar este archivo Ahora que ya sabes qué aplicación se ajusta mejor a tu escenario entonces te recomiendo que utilices los links y códigos de promoción para cada aplicación que ves en pantalla y así obtengas un descuento o un tipo de cambio preferencial en tu primer envío también los puedes encontrar en la descripción del video. Tu siguiente paso es bajar una de estas aplicaciones para poder enviar dinero y si quieres saber cómo utilizarlas y qué tipo de prerequisitos te piden para darte de alta entonces te recomiendo que veas este otro playlist en mi canal de YouTube donde explico todos los detalles de cada una de ellas mi nombre es Rodrigo y espero que este video te haya ayudado te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!